Oye Barbie, tus tenis necesitas limpiarlos con varios productos y no se quitan las manchas con nada, mira. Ah, pues es que seguro no has intentado con pinol. Yo no he ganado coronas ni con cruzos de belleza. ¿Cómo están? Ya arrancamos con las truperrísimas del día de hoy, cómo nos emociona cantar. Y fíjense que Gerardo Ortiz ya se lo habíamos platicado aquí hace poco. Y bueno, les cuento ahora que el Grupo La Leyenda se queda sin un integrante. Resulta que así lo anunció y la verdad es que es bastante comprensible que se incorpore, que trabaje con su tío Don Ramón Ayala y que pues tenga que dejar al Grupo La Leyenda. Mucho éxito a ambas agrupaciones, sabemos que los cambios son para bien y pues bueno, en este momento nos despedimos de las Gruperrísimas. Oye, mi señora, nos vamos con Sofía y el maestro César Feinberg. ¡Vamos!